audífonos corruptos te estaban echando mosca pues no sé si se ve eso pero si se escucha ahora ya se escucha normal a ver le habla no, ahora yo me oigo en tu canal vendría en el canal de él y en el mío en el de Juan hola 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 a ver si será la diadema hola cochenada de Xbox que no se oye las cosas no lo sé oh no oh no orale el no se oye pero el uno lo demás si se pasa tu canal de audio al de audio orale que loco lo más es bastante extraño porque pues estoy en la diadema nada más se traigo nada más conectado a la diadema Xbox algo bien a ver tal vez si si micrófono de audífonos activado si volumen de audífonos no creo que sea eso mezclador de chat a la mitad no lo sé a ver ahí no se sigue repitiendo en tu audio porque Xbox porque llévame a mí yo soy viejo es como su integración en el Discord cuando jala cuando quiere ah pero se creyeron la historia de Vindria oigan la historia de Vindria y su amigo Juan chino chino otra vez estoy en el limbo juntos hicieron pues cierra ese videojuego y métete a este historias grandes 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 pues no que estás en el limbo juegas juegas como cuando se mete el red dead ah es cierto que se mete ese red dead que da mucho de que pensar va a caer o toto va a caer o toto si mira si mira si activas el 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 visor de audio visor de audio del canal de chat se ve por donde se filtra el audio ajá entonces hablo entonces hablo y se oye tu canal y ahí se repite mi voz mi voz el que la escucha con el que es Vindria el que la escucha con el que es Vindria yo aquí la escucho viendo los dos a ver general audio A ver, me quité el micrófono, eh, micrófono, eh, no, no, eh, echo, 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 a ver, habla Eli, a ver, habla Eli, a lo, alo, 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 si te repite en el canal de Juan, a ver, mmm, no sé, yo no lo entiendo, no lo entiendo, a ver, estoy, disparando el avulador de chat, desactivaré el resto de los sonidos, No, pero ese es el de los sonidos de tu Xbox. Sí, ¿verdad? Ajá. Hola. Ay, no, ya nadie me oye. Bueno. Ah, parece que ya. Sí. A ver. Prueba. Un, dos, tres. No. Voy a hablar bajito. A ver, vamos a ponerle Dolby Atmos. Oye, ¿por qué quieres que tenga Dolby? A ver, habla Eli. No. Aló, aló, aló. Sí, se regresa por el canal de audio de Juan. Oh. ¿A qué edad tiene que mover? No sé. Porque lo que ha dicho, según yo, tiene todo bien. No. Hizo lo raro. Interesante. Escucho Vendria dos veces cuando le pongo en estéreo sin comprimir. Escuchan dobleteados. Ah, qué loco. Cuando le cambio a Windows Sonic para auriculares. Ya sé que era normal. O sea, ya los escucho una sola vez. No sé si no tenga algo que ver. ¿Y si me salgo del grupo y vuelvo a entrar? Supongo. Yo tengo el HDMI en audio sin comprimir. Yo qué sé. ¿Cuás? La Eli sonó como un garpilzote. Ok, voy a salir y vuelvo a entrar. Mándenme invitación del grupo, por favor. ¿De el grupo? Voy afuera del grupo, maestros. Prueba de audio. Prueba de audio. Juhu. ¿No? Ay, mira, Redacure dice que en el grupo, en el único grupo que está es en el grupo de idiotas. Ay, Paco, en el único grupo que está es en el grupo de... Sí, que vuelva mañana por su respuesta, dile. Juhu. Ahora nomás se regresa el audio de Eli. ¡Eli! ¿Ahora qué? No, sigue regresando el audio en el canal de Juan, ¿sabe? ¿Qué rayos pasa con mi ex caja? Solía ser una caja. Malita sea, es una caja. Ahorita ya nos escucha, ¿sí? ¿Qué? ¿Qué? Ahorita ya nos está escuchando. Se oye bien en el stream. Sí. Bueno. Ese apago que se oye bien. Sí. Ah, bueno. Ya que... No, sorry, no puedo entrar a GTA Pass. ¿Ni en sesión de grupo? Te mandé la invitación, tampoco. ¿Fue la que tomé? ¿Y no? Ni el pastel. Ah, sí, esa cosa del Nat. Sí, prueba el Nat, hermana. Mientras voy al taller, maestros. A ver, ¿cómo es eso del Nat? Porque otra vez la vieja aburrida. La vieja aburrida. Vamos a... A ver, es configuration. Configuration de red. Comprobando conexión. Ajá, tú déjalo correr. Con el día que doble Nat detectado. Continuar. Ah, me dice... Si doble Nat detectado, continuar. Continuar. Y vuelve a darte que probar el tipo de red. De Nat, ¿ah? O de red. De red. Este es lo de probar el Nat. Ok, que se te diga todo listo. Ya no tienes donde Nat. Ya está listo. No olvides nada más alto y vuelve a entrar. Gracias. y de una vuelta a la cuadra para que se vayan malos espíritus a mí se fue a ver si estaba tratando de entrar pero me tenía en el limbo el gta no lo quieren en el gta, cierto pero por qué lo dices tan brusco porque no hay de otra forma es cierto que vas a mandar vendría matchmaking no entonces el talento así se invita bien aceptada para que se vayan malas y 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 Mi chel, bienvenido al stream show, estamos esperando que se conecte la banda pequerilosa de Juan y él y el panquero. A él la llevamos. Todavía no le traes pan. Todavía no. No. Y recordar por qué dejamos de jugar GTA. Exactamente. Mientras ando. Entrando municiones del punker. Sí. Pibé Bonifacio no me deja estar en mi cuarto. Ahora vivo en la sala. Uy, qué tanto. Qué tanto. Te teniste que haber convertido en la Michi Madrona. Pues sí, si se van y se dronen ahí con Paco es que se siente seguro. Exacto, Pascua es la mamá ahora. Es Michi Mamá por siempre. Un momento, no olvides. Pascua por siempre. La señora Pascua es una... Es un hombre desfrazado. Soy la señora Pascua. Señora Pascua. Señora Pascua. Señora Pascua. Sí. Cuánto me están. Au. Si, de verdad, no podías entrar aquí, ¿no? Sí, porque está... Puede que esté llena. Te acaba de llenar, ¿no? Es de llenas. Pero me debería de mandarte otra sesión, ¿no? También que te dice que la sesión ya está completa. ¿Por qué? Pero a veces ni la molestia se toma de decirme eso, nada más me dejen el limbo. Ah, otra vez. ¿Y si arrancas tú en otra sesión? No. No. Ahorita abro una de cruz. A ver, dale. No. No. No, no. No, no. No, no. No. A ver. A ver, no. Esa coche. Nada nos sirve. Nada nos sirve. Tállate, Paco. Ay. se murió bueno me voy a hacer unos tragos maestros no lo voy a traer a nadie más a la donde está también las dijo que le trae más tarde ah estoy harta del gta y eso que mientras lo juan yo digo gato patas creo que te cree que es mejor que yo es que Paco descansa mañana ah el pacotillo y si le va a entrar o va a decir que le entre y luego no le va a entrar no sé a lo mejor tiene que darle de comer a su gato no es que su gato está tierno yo conocí al gato antes de que ir a la escuela y se pago mañana el entro yo conocí a bonifacio antes de que llegara al 11-11 muy bien un alernos faldones crusty y un alernos cubre faros crusty aquí ando esperándoles mando echando no sé creo que vidria ya está en el tuyo ah muy bien hoy ando tomando venganza de que de que te mató no la apachurré de venir a la sesión antes de poder saber que la apachurré de venir a la sesión ah pobre vientria ya no pude entonces no se pudo vengar de ese sugerido ya no pude cobrar venganza pero está bien a mí se me quiere mi mamá y no pasa nada es cierto nos atacan ya llegó la racita de game inspiration santa cachucha nos atacan no me ataques mi interior nadie te está atacando por donde estás en algún momento vas a sacar los misiles como andan bienvenidos a la pícale a la pícale vende 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 va a sacar los misiles va a sacar los misiles que lanzan perros muchas gracias por eso rai como acabó el resident evil zero el ¿Cómo estás? esta es una opción medio difícil de manoeuvrar ¿Dónde está mi barra? Vállame Ah, por lo menos Creo que te lo tenías acá por la playa Plachita Uy, hay una Cosa clandestina Ah Están chidos Uy Excelente Y mandados Ay, alguien Bienvenido a la stream ¿Cómo andan? Vamos, hasta la noche ¿Quién estaba cayendo? Y unos vagos en la esquina estaban diciendo muchas, muchas groserías Ah, eran ellos de su abuela y de su abuela viejo muchas groserías Y le dijo, hola Miguel ¿Por qué? ¿Por qué? Otra vez me dejó en el limbo A mí se me hace que fue a... Con... Servirse a una pastora A mí me han hecho de reiniciar el móvil Ah, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir Ya te tardaste Uh ¿Dónde está el post-it? Ahí son post-it Ahí había el post-it ¿Qué? 28 11 97 28 11 99 ¿Qué? Ay, 97 97 F Ánimo, Alan Ánimo, Alan Ahí te esperamos Ay, no Let's go 5 minutos Alan, no entran 5 minutos Porque juegan en Cloud Gaming Y hay cola de espera Ah, es cierto A veces se va más rápido A veces Y el día uno le entra Tengo que destruir Él le entró y salió como 10 veces Ay, Aldebaran Gracias por todos esos beats Aldebaran Master se rifó con 13 beats maravillosos ¡Qué bárbaro! ¡Saquen las chelas! ¡Saquen las chelas! No, todavía no le entró ¿Cómo andas, Aldebaran? ¡Qué chido! ¡Ey, Aldebaran! ¡Qué gustazo! ¿Cómo andas, Aldebaran, Master? ¿Todo tienes el FTA? ¿Te lo tienes para que le entres? ¡Oh, no! ¿Has visto carro por el chido? ¡Ay, ya lo creo ya! Hola, soy Larry Necesito un suéter Hola, soy Larry La ardilla que tiembla Siembla ¡Hola! Buenas ¿Cómo estás, Aldebaran? ¡100! Está regresando después de un ratote Oye, sí, Aldebaran Ya tenemos un buen ¡Qué chido! ¡Aló, aló! Aldebaran, te mando Y anda Juan Eli Paco está en el chat Y anda ¡Oh, Lord! ¡Ey, sí! ¡Dónde, de mí! Excelente Y que va a querer salir Uno de esos Incautos ¡Ay, se acaba de embarrar Un lobo! Comisario Lobo Te espero que Te guste comer Misiles, carrito rojo ¿Qué? ¡Ay! El tira me mató ¡Ay, me caí Contra un moto! ¡Jajaja! 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 Ah, sí ¿Quieres jugar A las balazos, Eh, muchacho? Te están metiendo Con el hombre Equivocado ¡Ay! ¡Ah, ahí! Le disparó el que no era. Ay, no. Nada aún con Miss Battery. No. No, otra vez en el limbo. Vendrá. ¿Por qué? No resiste. Mira, si zigzagueo no me atines. A ver. Ay. Ay, solito se cae. Me choca que el GTA del One no tenga la interfaz como en el Red Dead. Así de, ¿qué es eso? Ay, el del One no lo tiene. En el One no, no tiene esa interfaz como en el Red Dead. Nomás le apachurras a la X. Sí, tú se puede. Es que como nunca hice el modo historia, me tengo que estar saltando la cinemática. Y en el T-Series no pasa eso, jaja. ¿Por qué cuantos es invencible? ¿Por qué se muerta? Madre, qué loco, si era invencible. Creo que esa máscara le da poderes. A ver. ¡Sube la de sexuales! Al final sí se solucionó el PC, jaja. Se compuso solo. Solo te había que esperar. Sí, es que se buguea solo de repente. Me la acostumbré. Ay. Sabía que la pistola de realista no servía de nada. Y gozón de... Unirse a Bindia. A ver, Bindia. ¿Qué será bueno? ¿Qué será bueno? Ah, sí. Ah, no. Esto me da. Oye, Bindia. Tengo algo por ti en la cochera. Yo también. Yo también. Ay. Me estoy llenando de ámbitos líquidos miscosos. Ay, no. Ahí viene la policía. Ahí viene la policía. No. Ahí está el juego Extra Primal. Muy divertido. A Juan no le gustó porque matamos bien a los autos. Ay, aquí dice que viene mató a los autos. Matos dinosaurios. A mí, la verdad, todavía no me acaba de convencer mucho. Ay, corre Bindia. Ahí viene la policía. Juan avisó a los autos. Pero no te di que... No te di que... No te di que... No te di que... Le di un soplo de... ¿Dónde estaba Bindia? No, no. Mis anteojos. ¡Ey, moro! Tengo un 40 mil dólares. ¡Eh! Sabes lo único que... Extra Primal se pone chido si llevas un buen rato jugando. Eso sí. Por eso no me gusta... Por eso no, como que no me acaba de convencer. Es que tienes que ir jugando mucho para que empiece a pegar el personaje. Ajá. Y no te nivela chido. Te nivela con quien sea random. Uy, aquí hay un paquete... ¿Cómo anda? Dice el GTA. Ah, ve por él. Ah, lo puedes... Sí, corre por él. Pero, no sé. O sea, no me dice dónde estás. Solo hay un círculo en blanco. Ah, es que lo tienes que buscar dentro de ese círculo. Muy probablemente vibre tu comando. Cuando estés cerquita. Es una cajita café. Como en el net. Como de paquetería. Diciendo, los queremos mucho. Por favor, vuelvan. Digo, GTA. Los queremos. ¡Mucho! Uy, sí, ya. Ok, ya sé dónde está la caja. Me está viveando, me está viveando. Ahí, ahí, por aquí, por ahí, por ahí, por ahí. Ah, es que tiene que coger el producto de LD Organic. Ah, no, este no es. Otro. Ah, también encontraste el de LD Organic. Bien. Si juntas todos te dan una cachucha y una playera. De fábula. Eh. ¿Qué es lo que yo me dice? ¿Algo me dice que el dicho se paquete? Ay, va. Él sigue morida. Sí. Pero por aquí anda el chat. Por aquí anda el chat. Aquí ando. Hola, hola. Hola a todos. Vindré amigos. Supremel tiene padre la historia. En el grupo, pero no en el juego. Ya. Te la presenta. Te la presenta. Para que juegues. O sea, te obliga a jugar para encontrar la historia. Muchas de las mejoras son cosméticas. Todas las mejoras que no son cosméticas cuestan. Moneda del juego. Moneda del juego. No. Peso. No. Moneda real. La real. Aunque también puedes comprar el pase de batalla. Con dinero real. Como cualquier juego. Los exorobotes. Tan padres. Tan chidos. El ceño está muy fregón. Los. ¿Qué? Exorobotes. ¿Qué están haciendo o qué van a hacer? Yo creo que había dicho. Yo creo que había dicho otra cosa. El golpe. Varios golpes. Vamos a robar el golpe, ¿no? Vamos a robar. Ah, bueno, mira, me voy a ir a una sesión a la que me deje entrar. Porque con ustedes no puedo. Y les mando matchmaking. Nice. Intento que eso va a ser más problema, pero vamos a ver. Ay, es más fácil. El club de motocicletas. Yo. Trabajamos en babas y nos divertimos. Mientras bebemos. No encuentro el hecho de su paquete. Cuando algo me dice que está ahí botando en los contes. Pero no tengo. Hola. Ay, pensé que ya lo habías encontrado. No. Sigo buscándole y no le encuentro aquí en el suelo. Me hace que necesito algo para volar. Jalan. Deja de estar recorriendo. A las drogas. ¿No estaba vibrando como algo? ¿Por ahí está? Yo no sé si vibra con ese. Debería. Sí, sí vibra. A ver. Es como los coleccionables de... Del red. Del red. O sea, de hecho escucharon un... Dicen que es una cajita. Dicen que es una cajita. ¿Qué pasa si le ponen los botones en GTA? ¿Qué pasa si le ponen los botones en GTA? No me acuerdo. Bailas. El emote. ¿Bailas? Sí, sí, sí. Sí. Con mi mono no es eso. Como dijo la curnia. Ay, no. Como dijo curnia. Sí. ¿Quién? ¿Cómo dijo quién? ¿Cuál? ¿Cuál? Madame curnia. ¿Es de curnia de crew? O sea... Sí, hermana. Sí, hermana. ¿Con dos o más de A? ¿Cuatro? ¿O de Rada? ¿O de Rada? No, de crew. Porque si no, no te deja... Este, hacer las misiones y esas cosas. Ok. Ay, no. No. La tiránica. Cierto. Podía depositar desde el celular. Vamos a hacer rico a Alan. Obvio. Porque estoy muy pobre. También no tiene dónde vivir. No. Literalmente. Ni coche. No tienes coche. No. Yo cuando empecé a venir en un carro. Es que necesito... Una casa. Pero la vida real, la deli. Ay, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No puedo ser. Conectaste el Xbox. De hecho, ahorita estoy jugando en un carro que me robé. Conectaste el Xbox así en gasolineras. Uy. Uy. El enchufe del encendeador del carro. Exacto. Ay, no es cierto. A ver, ¿dónde está Bill? Ya voy hacia allá. Ah, estás volando. No, imposible. ¿Dónde está jugando? Él si no vuelve. Ay. 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 Voy a ir a mi cosado. Vamos por el más facilito para ir con ese tuchón. Chor. Ay. Sí, estaré tomando fotos a mi moto. Ah, no. Está pidiendo dinero. ¿Qué demonios haces a vehículo Bill? Del estudio. Hay que destruirlo. Les puedes dar con la matrallola o con lo que quieras. No, nada más no mates a nadie. Exacto. Es que si mates a alguien, aquí están la misión. Necesita frenos. Paco necesita frenos. Paz mental. ¡Ah! ¡Sucker! Ay, ay, ay. Paz mental. Les puedes dar con el VAT de golpes para que no se mueran. Solo se desmayen. Y luego vuelas el carro. Vuelas. Vuelas. Tío, les puedes apuntar con el arma y ya cuando se vayan. Ya dejas caer un granadazo de aquellos. Ay, bien, ustedes estuvieron todo. Spoon. Bienvenida a la streamer show. Alalaleo. No te muevas, Juan. Voy hacia allá. Muy bien, Alalaleo. ¿A quién le disparo primero, muchachitos? ¿Es en serio? Ahí está con eso. Tiene rato esto. 5 mil 500. A mí que viene le estoy viendo volar. Hey, anda. Ah, le cuentan a todos, nice, sí, porque esa era misión grupal, bueno, ah, la venda la hizo explotar, uh, daño criminal, excelente, estoy en nivel 12, estafadores, ay, sí, aquí ya no está Juan, ¿dónde se puede? Ay, está volando, no puede, destruye la mayor cantidad de vehículos con cuerdas, ay, destruyeron el mío, o sea, que esto consiste en qué banda, o sea, caos y destrucción, sí, mientras más hagas más compas que ganas, un dinero, bueno, ay, no, pero personas, ¿no? Sí, creo que aquí no, no pasa nada, creo. No sé, yo solo estoy dando balas. Ay, me di un estropellón. ¿Por qué solo somos ustedes en la sesión? Ah, es que lo pusieron con la... Uy, qué buen track. Qué buen track. No se metió en tipos, ¿verdad? Ay, me di un estropellón. Ay, me di un... Estoy llegando mi cabeza, ca. Dice bien que se vende que va un millón. No creo que le puse para mi móvil. Si me lo he tomado nunca me puede ser millonario Ya están listos No, dos minutos Ok, déjame descanse No, dos minutos Uy, no te empujas, mamá muerto No, no Se mueve No, 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 no Ah, ya no tengo misiles De que eres tu zapato en el mapa Ah, ya me acordé Es que ahí venden los pelis Nike Vean los pelis Nike Ahorita les digo ¿De qué más casas hay? Ay, que este no es el museo ¿Qué? ¿Qué? Ups Hachis Hay promocionales de Vibe Hombre Qué pedo banda, ese tenis está vingando Tenis Y está viendo tenis bastante Sanchetones Andale Y luego cuesta un dólar no? Ok, ok, ok Así está Ya está listo Sí Macho, macho, make you Oh, macho, make you Oh, macho, make you Thank you Ahí no, me persigue la puerta Ahí no, es la puerta Aquí ya no Aquí ya no Aquí ya no Aquí ya no Ahí juegan por tipo como por el carro Ja, ja, ja Aaaaaaah Ahora voy a abrir Por acá Nimo Golpe a Cayo Perico Va Él es hermana Sí Sí Él cayó Perico por ponernos bien pericotes Un cayó Perico Ajá, ahí está Ya te llegó, ¿verdad? Ya 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 está No se nos cayó Perico Están listos para morir Sí Sí Cállese hombre, horrible Ay, pero ¿qué pasó? Yo soy nivel 2 y ustedes están casi igual Jajaja 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 Ayer también nos pasó eso con el matchmaking, ¿verdad? De que... De la nada, bye Sí Entonces ya sabemos quién es el que no se baña Sí Un miembro abandonó la sesión El Nath abierto Chequen el Nath Ya lo tengo... Es lo primero que chequeé Jajaja Es como muy Nath Muy natural A ver, mándamela Por... Es muy notera Mándamela para afuera o algo, hermana Este... Ya está empezando A mí me sacó O algo está cargando Ay, tengo que velar el open game Ay, es cierto, me manda otra misión Que llegue a otra sesión Uy Sí Estoy en una misión bien Sesión O sea... O sea... Tiene trastón M... Así que a mí ya se me trabó... O... Pagotón yo A cual nos mandaron al modo historia No... Jajaja Sí, nos mandaron al modo historia Me aventaron hasta allá Jajaja Ahí voy de nuevo Va Aunque lleguen a una misión cualquiera No... Lo voy a intentar A ver... No vas a intentar No vas a intentar No vas a intentar Aparecer en otra sesión Acá Solo Solito Solito No... No lo que O.و.o.o.o.o.o.o.a.m.. Por eso nadie te quiere, que te amo, que te amo Es cierto, es cierto Es verdad No sé si Yo parecí teniendo alguna decisión Eli Ah, tengo sueño Ah, ya estoy aquí en mi casalca Y me ando a dar más cosas, pero... Para volver a mandar el... Yo estoy apareciendo en la sesión de alguien Me voy a recuperar Me hice esperando ya Me hiceando... No, 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 no Cuantos alumnos te diría Oh no, un Binde se murió Un Bindria Hijo Rayos Creo que me volví a poner Creo que me volví a caer el limbo No manches Oye, es que horrible está el GTA, de verdad Sí, la neta A ver, mándame la invitación desde afuera ¿Para el golpe? ¿A el golpe? Sí ¿Ya ahorita o no me dices? Pues, cuando esté listo Hola ¿Ya estoy? Sí ¿Y vendría? Vendría... Desapareció Desapareció Ok, yo qué No, no sé Ahí está, Juan Ahí está, Juan A Vendría A ver A ver Ve el teléfono No me llegó nada Ja, ahora sí ya Ya está Ya están los tres como invitados Ahí voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Y bien horrible uno Creo que ya Dice que te estás soniendo Se van a ser honesto Pero ya ni mon ¿Por qué uno sí dice Yo no le sí, enséñame No, 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 es como de Llora, llora, ¿qué vamos a hacer? Llora, ¿qué vamos a hacer? Llora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué? Le pones cosas así, pones cosas Estamos ahí practicando Sí, con una Menos cuincle, el atoso, que no lo quieren en su caso Denizanjoas Tiene como 8 Oiga, ¿no puedo entrar? ¿Por qué? A ver, déjame Espérame, se quitó la La invitación Ya te invité Entonces, este, deja Digo, es la edad, está así muy intenso El morrillo Miramientos te paguen Le compran como todo lo que quiere Trae un teléfono así, súper pro, gama alta Ahí Le dices como, ve Mira, vamos a grabar así y así y así Ah, ¿y por qué foto no hay? Estamos viendo el video Ya sea, bueno Y ya cuando le revisas lo que hizo Tomó fotos Sale, vale, pepino Y el otro, ¿sí le sabe? Sí, el otro está mucho más prendido Hecho, él había dado el taller Al taller de escritura Sí, él ahorita tiene 12 12, 13 ¿Por dónde eres? No, él sí tiene una sensibilidad brutal Así, cañón No, y dices que ya lo habías dado antes Y está un chavito que está haciendo ahí como su servicio Está ahí como de mi asistento Y pues también está tomando el taller Solo que pues él está tomando gratis, entre comillas De mi asistento Entonces, este Pues son tres Y también él sí está Sí, como prendido Y le pone atención ¿Aquí cómo le muevo o qué? Ah, ya vi Todo lo que le puedas dar al Alan Hermana, güey Sí, quítale todo La palanca Listo Bueno, perdón Contrate al equipo de apoyo Ya, Jacob Con un cinco ¿Cómo se va? Yo tengo 44 millardos A ver Dale, hermana Ahí está Ahí está Encuentra 15, 15 Ni en el SAT ¿Qué vamos a robar? Cinco presentes más para Juan Ahí está 5, 15, 15, 15 Nice Ay, yo se ha borrido así A los 10 minutos El martes no voy a venir El miércoles no voy a venir Y yo así como de Oye Ya son de esos No sé ni para qué los inscriben Si van a faltar más de la mitad De hecho Y al final no te van a entregar nada Ja, 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 ja Y no es También tiene ahí los hoyitos el chavillo Pero Necesita mucho estímulo Estar así como haciendo algo cada cinco minutos Diferente Y el problema es que es como Él quiere Y como él sea Entonces como No, mira Hay que hacer esto Y mira Y demás Y te dice Ah, ajá Ah, ajá Y no No entiende nada Porque no retiene información Pero Claro Pues sigue anulando el teléfono Y se le corren Ay, ya Padres O sea, no No está mal Pero Le cuesta mucho Enfocarse Pues mire Tiene efecto Ya Y como se te ocurre Que los puedes usar Ay, no sé Ay, no sé Y al ratito me dice Ah, pues se me ocurre Que sea Como que alguien Que ve Con este efecto Y luego alguien Ve con este efecto Y luego Ay Es tan interesante ¿Cómo la podrías ¿Cómo contarías una historia De alguien que Tiene esa Forma de ver Las cosas Que de pronto La ve de un color Y de otra Y se queda Ay, no sé Y les llevé Pues varios Cortitos Y peliculitas Y demás Y lo pueden saber Lo pueden saber ¿Qué viste? No, nada No, nada ¿Qué entendiste? No, nada Nada Y le preguntas ¿Qué estás jugando? ¿Por qué estás jugando En el teléfono? Pues Es un juego Así nomás O sea, le picas Y le haces Y le mueves No sabe ni dónde Está el morro Esto sí es como de Ay, brother Que te pongan Atención en casa A ver A ver A ver si al final Se enfoca Que también O sea, necesita Él encontrar algo útil Y que le sea Entretenido Y así, ¿no? Está bien Está bien El asunto es que La diferencia De edades De los dos Es mucha Entonces Lo que le platicó Uno Le emociona Por una cosa Y el otro Es como de ¿A qué hora Vamos a hacer algo? Vamos a hacer algo ¿Cuál es la misma? No La pistola ¿Ahí ahora está bien? Espera ¿Cómo es cuál? Ah, pues ahora tengo el de la derecha A ver, cuenta Ok, tengo el de la izquierda Una Dos Tres Tres Cuidado En esta área Mr. Rubio's personal bodyguards They know their soldiers Tres 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 Ahí está Listo Camino despejado Por acá Muy bien Uno menos Ahí viene el joggernauto Corra Es el de la calaquita Rafael Siempre lo dejamos pasar Uy Oye, si es cierto No tenía que dejar Es que aquí así Porque Ese viene armado Así Con montaje Antibalas Y todo Así bien Locote No se muere De un disparo Y más Bueno, igual vamos a confiar En que todo salga chido Al agarrar el objetivo También te puedes regresar Para el que viene Para acá ¿Qué pasó? A la cámara Viene con la cámara Una cámara De seguridad ¿Qué? No Alada ¿A dónde te viste? Alada Bien lejos Hice una cámara Me estoy cuidando Y el ticto 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 Si te pegaste Pero vengo pasando Pues bueno Esto ya se acaba De convertir En Agresión Y el ticto Ticto Y el ticto Y el ticto Otra vez Ah, ¿cuántos les damos? Ay Buena pensión Siempre Tengo que ser Segundo Ay, ahí está Calacar, no En el patio principal Cuidado Ay, buenas Ese es mío No, sale la llave Tengo la llave no dónde está dónde estás que la carlos ¿Dónde está el teléfono? ¿Dónde está el teléfono? ¿Dónde está el teléfono? Así que, estás en Fingerprint Scammer El herramienta que tomamos de la Secretaría de Ciber Security va a mostrar el teléfono de los 3D scans Solo tienes que ciclarlos para encontrar el teléfono Y mantén un cuidado para las personas que intentan te matar ¡Déjame, Carlos! ¡Déjame, Carlos! Rápido, roban todo lo que puedan Yo los entretengo Estoy detrás de una maceta No me dan La maceta de la vida Mande Bien concentrada que no nos habla A Kiko está abriendo el... en la oficina del Rubio abriendo la... el... ¿cómo se llama? El elevador Ya agarró... había dos cuadros, ¿verdad? Sí, no Yo ya trajo la bolsa full Ah, sí, tenemos una vida Bien preocupante Enseñó la llave ¿Dónde está la bóveda? ¿Dónde está la bóveda? Ahí está bien lejos Necesito limpiar aquí para... ¡Cuidado, Eli! Para agarrar esa llave Ya está aquí, cubro Perdona la... La costumbre... Cuidado al entrar... Todo suelto rápido Que salen varios... Recuerda, el código es 49-62-10 Esa... 49... 62... ¡Uy! 49-62-10 ¡Oh, oh! Tenemos que venir para abajo... En cuanto puedas Let's go Te cubro... A verle si quieres Ah... ¿Me cubres? No puedo de vivir... Alan se murió Sí, córrele, córrele, córrele Ahí voy, voy, voy ¡Alan se puede! Aquí dice que no puedo de vivir... ¡Oh, no! Ok, ok, ok... Está ya... Yo aquí le abro... ¡Órale, Eli! ¡Puerta abierta! ¡Puerta abierta! Ok... ¡Puede, porra! ¡Una, dos, tres! Ay, 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 ay... ¡Ay! ¡Ay, a los de nosotros! Just because you are fleeing the crime scene of the century... ...does not mean there is no crime for an opportunistic theft, yes? You like it, you take it! Ando viendo a Juan... ¿Cómo andan de... ...tod... ...full? ¿Ya llenaron bolsa todos? Yo sí No, ya no tengo nada en mi bolsa ¿Dónde hay más ítems? Creo que había pocos... Parece, ¿verdad? ¿Cómo? Vámonos del complejo mejor... Vámonos, vámonos pues ya... ...la puerta a... ¡Hasta aquí ya! ¡Pero vente, hermano! ¡Vaya aquí ya! ¡Pero vente, hermano! ¡Mi arma, mi arma! ¡Mi arma! ¡No lo puedo ir a sacar! ¡Ay, que bueno disparar! De crecer muy, muy, eh... ¡Colombiaca! ¡Vámonos! ¡Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy! ¡Conorrea! ¡Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy! ¡Corren, corren, corren! ¡Corren, corren, corren! ¡Salida! ¡Ah! ¡Maldita rata! ¿Quién es el líder? ¡Es para el líder! ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Y Adam! ¡Y Adam! ¡Nos ve desde el cielo! ¡Nos ve desde el cielo! ¡Ah! 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 El personaje no me vive, banda! ¡Ah! ¡Solo una vez! ¡Una vez! ¡Ay! ¡El maldito botón! ¡Ah! ¡Mucha comedia! ¡Vámonos de aquí! No es gabines! ¡No los pongo de robar una pancha! ¡Rapancha! ¡Solo vamos a salangar! ¡Sos salandar! Es un accidente de pancha, donde hay accidente que pancha... ¿También podríamos ver eso? ¿Quieren aumentar el Hur shearante ante la nueva ubicación? ¡Muchís! ¡Y eran un 700! siempre con haciendo juan no nos gustó de llegar ya vamos aunque vamos a hacer la maniobra Ahí va, y se pate la pierna. Ay, por aquí no me acuerdo cómo era. Ay, ya me rompé toda mi cara. Me rompió las piernas, ¿no? ¡Húndete! Ahí está. ¡Húndanse, muchachos! Ay, amiguita misteriosa. Au, sí me dolió. Oh, la ardillita reticulada del norte. Miren, es una linda ardillita. ¡Vamos a ver la alergia! Está bien que tan catodo. Está bien padre cómo le avienta el airecito. ¿Será por aquí? Cómo le avienta el alerg... ¡Sí! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ah, ya, ya, ya! ¡Ah, 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 ya! No sé por qué diablo se iban a arreglar algo. ¡Ah, ya! Sí, la verdad. ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Sí, pues nada, nosotros nos caí a 235 Estuvo reviviendo Sí, 235 Ajá Bueno, vámonos a ver del casino Ahora sí ya puedo comprar mi casita Solo no compres Solo no compres en los extremos del mal ¿Alguien ve una pantalla en blanco? Todos No sé, todos Creo Bueno, yo sí ¡Ay, no! ¡Jurebug se murió! ¡Sí! ¡Ecuepo de la meta! ¡Ecuepo de la meta! ¡Ecuepo de la meta! 10 metachos de misiones Eso sí es tiempo récord Sí, no manches Se me hizo muy rápido ese golpe Pues sí, básicamente ¿Por qué estabas muerto? Ni me cansé Así de fáciles son los golpes, muchachos Muy bien No hubiera entrado antes al GTA Bueno, pero si te hubieras mantenido Y hubieras llenado tu bolso Te hubiera caído un poquito más Estás ganando un poco más ¡Ah, hermano Lobos! ¿Está aquí? ¡Ay, un zorro con tacones! ¡Corre! ¡Estamos cerrando con el logo que habla! ¡Ey! ¿Dónde están los demás? ¡Ay! ¡Un momento! ¿Por qué no me...? ¡Ah! Oye, ¿Juan es inmortal? ¡Ah, no! No, sí morí Alguien que vino a atacarnos ¡Vámonos! ¡Zorro uno! ¡Qué diga Lobo uno! ¡Vámonos! ¿De qué? ¡Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy! ¿Están los tres aquí? ¿Los tres aquí? No Yo soy como Juan ¿Dónde estás tú? No, porque en la sesión nada más veo que está... Alan y yo ¡Ah, no! ¡Hijo de! Estamos escuchando a Héctor Lavoe y... ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Claro que sería Héctor Lavoe y Willy Colón! ¡Ay, no! ¡Nos van a poner recompensa! ¡Ah, mira, Vindri! ¡Mira, Vindri! Vendele al dealer lo que te robaste hace rato Unos chiquillos le andan vendiendo drogas en el campus Unos chiquillos le andan vendiendo drogas en el campus ¡No! 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 Cuando la señora Cravapo le diga que no saquen la mano del autobús y no lo hagan ¡Esto tío, señor! Ay, ¿cuál es el del mismo? El mismo adiós, ay El del casino ¿El otro golpe, Eli? Yes ¿Qué no viene donde está la casa? Bueno, no importa En él me inocente No, esperalo, porque ahorita con el siguiente golpe la puedas a poder amoverla Te vas a poder comprar una casa mejor Ah, bueno, entonces me espero, jaja Con menos vagabundo, con menos vagabundo Es que me iba a comprar un depa, ya no sé qué está chido aquí Te puedes comprar el depa chidote de ir en medio de la... De la ciudad Sí, ¿podrías hacer de conseguir algo, Araela? Nada más para que spawnes ¿O mudarte de ciudad? ¿A arte de ciudad? ¿A arte de ciudad? Jajajajaja Infos HD Es la mejor oficina Jajaja También te dan un cuarto para dormir Dústi Uy Tú hazlo Ciarto O el del casino Y amigo Ah, el penthouse ¿Cómo ve la ut "'Somparator' ¿No es porque me abrió un Lamborghini? Amigo ¿El penthouse vale que dos millones? Ya les llegó a comprar muchos coches Uy, el McLaren Los coches son la luz Para poder hacer el meme de, el problema no es subirlas, sino bajarlas Y más en este juego, el problema es bajarlas No, las puedes bajar y luego las golpeas y las quitas lo que te quitan Es verdad ¿Y qué pasó? Alan quiere ir a las cariños Un estado bien raro Son unas sustancias bien peligrosas No, 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 mira, mira Lo digo yo, lo digo yo Aquí ven los aparadores Es verdad Lo único que jalaba relativamente bien es el casino Hijo A mí tiene mucho que no me deja entrar en el penthouse casi Me traba Oye, aquí también se va a parar como el otro día Mejor nos duermos en la misión de la misión ¿Qué más te da? Ah, una sala de maquinitas Te da ingresos pasivos Te da ingresos pasivos Y también te da donde dormir Dice Reda El McLaren te da un repito de cinco mujeres de la vida galante por litro Y por litro Cinco mujeres Uy Por litro Por litro Interesante Pues lo que dije El problema es bajarlas Solo mandas el carro al garage Mira, la parte del otro equipo que no es el 074 074 El que se me quedó de los de la uni Según yo, si te envié la invitación No, mamá me inviste la del... ¿Cómo se llama? La de... Motociclista No, no, no Hay otra invitación en el... ¿Cómo se llama? El coso ese de línea ¡Ay! ¡Ay! Está bien oscura Ah, se fue el nombre Ah, se fue el nombre Eso sí, el club El club ¿Por qué no hay tantos objetivos como en el de Bindia? Quedan como veinte mil Ah, es que este es el otro tablero Es que este es el otro ¡Oh! Hay tres tableros El tablero de la pre El tablero de la pro Bueno, del... ¿Qué objetivo vas a ir? ¿Por cuál objetivo vas a ir? El de los preparativos Ahora Y este es el del golpe final El del golpe Uy Ok, ya estamos Pistolero señuelo Dale listo Yo ya estoy Yo ya ¿No? O falto yo No Ah, no, sí ya Ya No Fue el de Juan Ah, ah ¿Listo? Ahora sí Es que no se ve Se ve el tablero oscuro Ah, ya estoy No arreglan nada Somos consumidores ¿Qué? ¿Dos años? Años Lali no le paga al CPE Jajaja Y mira ¿Qué nos ha dado esta mujer? El nombre lo pongo Ya es que tengo que seleccionar lo demás Ya Sí, es que no he seleccionado por dónde vamos a entrar, por dónde vamos a salir, a quién le vamos a entregar y todo eso Exacto Bien, 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 bien ¿La salida por salida de personal? ¿Ya? Sí Este... O puede ser por la entrada si vas a salir... Ah, no, sí En sí salida de personal Sí, es lo mismo, ¿no? Lo mismo, ¿no? Sí ¿La salida? ¿La salida? ¿Era el de bomberos, ah? ¿Bomberos? No, entonces ponle la puerta principal, si vamos a salir de bomberos Esa No, la de personal Esa La... La que... Anterior Ahí No, la que sigue Esa Ajá No, esta Esta No, esa es la... Esa es la... Esa es la de un costado No, la sigue Otra 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 Un poco más Creo que no está la puerta principal Ah, qué chiste No, es la de personal Si tiene... Si tiene que ponerla de personal y ya te manda la principal de todos modos Según tengo... Según recuerdo Según tengo entendido Según tengo entendido Según tengo entendido Mi cuenta no puede ir Cero pero... Bienvenido al estribillo Estamos a punto de intentar robar el casino ¿Otra vez? ¿Otra vez? Eso del casino no aprenden Uh, uh, uh Yuh Yo soy... Gato Gano Kiovaattachii 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 Igual usted Eh Kiovaattachii Yo soy cerdo 1 estamos jugando con mis él y el botín puma y alan starr por el cual ya voy ahí soy un perro y vamos a robar el casino así como se llama la señora biker y se llama la señora biker agatha biker es que justo no se piden igual y es y sí ok hay que cambiar ahí va Bindrey sí, ya... oh no creo que va a poner la del señor Locutor la favorita de Darksext ¡Ah! Hola señor, locutor. Quiero evitarle una canción romántica. Es como tus niños poniendo una uniformación. Romántica. No tengo niños. Solo unos experimentos de A.I. que me llaman en rusia y quieren destruir el mundo. Ya sabes, todos vamos a nuestras propias. ¿Dónde estamos? ¡Oh, sí! ¡Vamos robar esta cosa! ¿Por qué no hay un buen cumbión? Ah, y la entradera por allá. Si un y vete si no hace nada. ¡Ah, sí! No te olvides, eres seguridad privada. Como un policía que no pudiera pasar el test de fitness o la Psycheval. Parece que realmente estás perdiendo la fuerza y... No sale bien. ¡Ah! Ay, después de ver que tengo un sueño. Te va con las cámaras. Él ya está durmiendo. Es que matar dinosaurios cansa. Cansa. Matar dinosaurios. ¿A poco se puede matar dinosaurios? Sí, pero son malos. No es por diversión. ¿Te acuerdas de Dino Crisis? Sí, apoderoso. ¡No da parte! Tienes que hacer una ayuda de tu trabajo de entrega a día a día. Tú ha hecho esto mil veces. pero con la guardia una copia muy fea de la guardia ok ok ui oups rompeu la padeza de coche eeeee armas barracadas ok ahora en el elevador y recuerda inconsistente ui ui ok agadla muchachos como que nada las armas no estoy de nada sin armas ni nada obvio ah que tal buena jajaja porque estamos hablando así como que jajaja porque estamos hablando así como que jajaja alegre las dos a la vez jajaja 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 tengo un guardia allí de encontértete no te pierdas no no oh estás aquí ¿por qué tal decir algo? hermano nunca me dicen nada sabes ahora dale como una mano venga la puerta a bailar tenemos el dinero no que hay bandejas aquí disponibles uy no voy a abrir y yo voy por C ay no más tarde esto está quedado voy a abrir ¿qué? voy a abrir ¿qué? yo tampoco me acuerdo Juan déjanos que dejemos de nuevo déjame en paz y eh... ¿crees que mencionas que si el alarma se despega en aquí se despegará el lugar con un agente nervio? ¿no? ok, bueno, lo menciono ahora ay, como voy a la DDE, a ver ok, ajá ya no, ya no lo entendía tampoco ya no tuve un error, pero bueno, ya ya está abierto para D yo también ya lo hice, Juan oye, dije también ay, no, es que mi interés es tan buena onda voy a abrir para EF, voy a ver cuánto alcanzamos a hacer todos son muy buenos, excepto el muchacho, Paco si uno quisiera y mi sobrina, Jade el niño rata el niño rata, oye mi animal ay, por qué no ganan los taladros, ¿no tenemos taladros? no, no tenemos no, no tenemos uy, hermana estaba muy caos en la feratería en la feratería estaban caros no pensé que fuéramos a venirnos cuatro, pero aquí está abierto EF iF iF corran, ya llevamos casi dos millones y yo bueno, ya estaba en la nen F yo estoy en E ¿qué más faltaría? yo también estoy en la otra letra déjame ok ¿todo listo acá? listo si, si hubieramos alcanzado a ladrar, chico pa ladrar pues ahora creo que acabemos tan vámonos de aquí creo que nos dijo no dijo a ver muchachos no eso estuvo bien no les asustas tienes una película que nadie pensó en los 10 títulos más populares nadie quiere ver esas novelas nacionalistas corre hermana, corre por tu alma, abre el vador porque no saqueo nada nada mas agarre una charola ay no, cobe, cobe ay 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 ay, yo estoy viendo la verdad ehhhh, ya esta bien, ya esta bien corren, 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 si lo hace metense, metense adios espectadores Con permiso, con permiso. Okey, Mindreas, todavía te sale de la acción Karate. Ay, no, no, no. Háquense para atrás, háquense para atrás. Golpe de judo. Uy, lo logré. Uy, está abierto, está cerrado. Ah, bueno, vamos a tener que burlar esta cámara cuando se golpee. Hay que pegarnos a la pared. La construcción de la construcción puede permanecer un paso adelante, o que la construcción va hacia el sur. Rápido, corremos la ventana. En la ventana ya no pasa nadie. Puse traje de bombero! Es bueno para la práctica. Ya, ya! Vámonos vamos 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 vamos! Go, go, go! Para darle una sorpresa, frente. Aquí donde está esta playerita, te cambias. Para darle una sorpresa. Ahora un saludo a homoerótico. Uy Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué pasiones? ¿Cómo estamos? ¿Alguien ha visto un 100 de rijillo? Allá, ¿por dónde me voy? Ok, listo, acá estoy La L lo está Vámonos, vámonos, cuidado con chocar con estos Cuidado con el ataque frontal Te dije cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Estamos infiltrados Corren, 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 chicos Aquí Vero Adiós, perdedores Creo que hay un incendio Y un espantadón Uy ¿Ustedes son de esos Bomberos que trabajan y se divierten? Poin, poin, poin ¡A mi mano! ¿Qué es eso? ¿Qué está ocurriendo aquí en este casino, Juan? ¿Por qué me atreviste a un casino? ¿Qué? No lo sé, todos están enfermos Enferencia de gripa, chinito Uy Rápido Sigan la línea de la izquierda Por la izquierda Nasi, sigan a todos Ahí vendría también se sabe el camino Ay, por aquí no No, no es cierto Vendría también se sabe el camino ¿Qué? Por acá ¿Hay alguien que ya está afuera? Bueno, ya salió Ya salió No manches Es que lo caminaron Un equipo de energía Pero no manches Apareciste un buen de tiempo antes ¿A poco? Sí Él y Alan y yo aquí vamos todos juntos Sí en bol bueno, es que se tardó en dejarme allá afuera ay, cuidado con este segurido llegamos me están mordiendo, Wanda me están mordiendo se lo voy a llevar ay, esta manguera alante alante llamen a los bomberos uy, Alan, ahora si hay que aquí hay que cruzar la calle cuidado con los atompellamientos porque se baja el botín recuerden siganme por este lado hacia su derecha hacia su derecha hacia acá, hacia acá, hacia acá vámonos, bien servidos también nos ha quedado más todavía no, 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 no no, 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 no mi mono camina tengo todo lleno ah, sí, ahora sí corran, corran así bien contenta porque quizá ya no le no cargo tanto oro no puedo brincar no hay mucho chocolate cuidado, cuidado, cuidado por eso se fue acercando un helicóptero rápido no me olvido busca el no hay carro 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 muy fácil 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 a mí me sale que hice ayuno ah, pero creo que ahí está bueno, los carros estaban, pero de aquel lado otro carro que no son los azules ajá un carrito aquí en medio camino sí, nada más para llegar acá ay, creo que mucho chocolate no debimos de comer tanto chocolate solo nos ha perdido los decoyes no tenemos fin, vamos a ir ay no ven, nos van a ver ya bailo ya bailo ya no vieron corran, corran, corran ay, no corran, corran, corran corran, corran, corran corran, corran ¡Ay no, atropellaron! Juan subete a la no puede ser no puede ser ay, chicos, corran Juan ya está atropellado Ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ya casi llego, ya casi llego, me están disparando. No. No, perdimos mil dólares. Cuidado oficial. Aquí, alán, bájate. Rápido, sube por aquí. Por la pared. Díganme que sea un helicóptero. Vámonos de aquí. ¡Ah, el flate! ¡Ay! ¡Ay, me dispararon! ¡Me caigo! ¡Casi me caigo! ¡Ahí hay helicóptero! Ok, corren, corren. Ay, ¿cómo se vieron ahí? Por aquí. Ah, ya. Hay una ventila, su tubería ahí. ¡A la otra pared! Vámonos de aquí. Pobre, hace nada, así le tengo que chamear. ¡Chapa! ¡Ah, no! ¡Chapa! ¡No dejen que se deje de la chapa! como que mantén presionado X para descender no, no quiero moverla nada no, no vamos a descender uy, que hace ese botón ¿dónde vamos? creo que es, a ver, aguanto mal por el puente cerca de la playa atrás pasando fuerte en zancudo en zancudo ya, ya se quitaron si bl parity vale, si no queres suleta liberando en неheados de Spearm y que por eso deficien no te hayan para que recorder te sienes a que si lo hago ma en OK si traemos el, este works que barkña son franqueños si Bueno, mejor no. Tal vez no sea el mejor momento. Dejamos que Alan disfrute de golpe bien hecho. ¡Órale! Se han desaparecido alguien. Lo estamos guachando. Vamos. Porque acabó Alan en bronce. Acabó Alan en bronce. Ah, puede ser. Ah, 39 segundos. 40 segundos. El demonio. ¿Pero qué tal? El demonio. Casi 900 se llevó Alan. Cientos. Nivel 14, sí. Muy bien. Mi trabajo aquí ha terminado. Pero pues si no hizo nada. Si no hizo nada. Ya, mis dos ya están. Ya te contribuyé con un millón. Ya algo, algo, algo. Ah, no manches. Ya vieron. ¿Qué? No, está todo en blanco. Un millón 152 mil. Tengo dos millones y media ahora. Míralo. Un corto. Muy bien. Entonces seguimos haciéndole golpes. Entonces seguirían los del Juan. Sí, yo tengo los dos mismos. Vamos. ¿Y si quieres? ¿O qué prefiero? Un millón 15 minutos. Un millón 15 minutos. mandaron el golpe más igual podemos hacer el del rubio no podría salir más rápido para que alan si lo disfrute y aunque no lo cachen pero con que no lo que está jugando a las horas también estamos en una sesión pública hay más voy a mover a ver registrarse como líder me puedo comprar el penthouse uy ay mi android no jala a ver voy a ver que me dicen me van a pasar en jugar car que no jalas ahí está ah si se sabe ese pequeño detalle de que otomi vehículo no 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 ok 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 así que en gordos yo sólo he sacado 2 gatos Y coge yo nomas uno Chalo Pero adelante, eso es más fácil Ok, ya ando solicitando el cacotas No, si no puedo comprar el penthouse, let's go Cómprate el Cossack Para que hagas golpes a la isla Ahorita donde vamos a ir Eso es lo que te va a dar más Los golpes del Cossack son más sencillos de armar Ajá Exacto Es una buena fuente de ingresos Diciéndolo Diciéndolo pues Compartís que con Miguel Madero Bueno Tienes que ir aquí Ah, si mira A ver si quieres te llevo Vamos A ver si no nos atacan porque estamos en misión Bueno A ver si no, déjate llevo Voy a irme A ver si no, déjate llevo Voy a irme Estamos haciendo tarotas Te vas a ayudar más Ay, el futbolín No Ay, no me dejes salir Tardo mucho Uy, sí, el carrito de aquí No, vaya a ser que ya me trago Ya me trago Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ay, perdón Ay, perdón Ay, vámonos aquí a la calle Ay, me pegué a mi coche Ay, este bato viene a f*** Ah, no, eres tú Es la nota 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 Soy yo ¿Por qué ni negaron sus intenciones? No, pensé que era el bato que acopillaron por mi culpa No, es que es para un chavo ahí al lado de nosotros Entonces Yo estaba viendo el menú de interacción Y cuando aquí terminó de interacción Aplané ve dos veces y le dio un codazo en la cara Seguro te estaba diciendo Y se hizo para media calle y pasó un carro y le atropelló Y por eso la dije a la que ya nos fuéramos Porque diga, la verdad, se enoja Mira, vas a entrar ahí abajo A irla en la disco Voy Ahí Y ahí te vas a topar con el El hijo del madrazo Y te va a este Ya de ahí, ya de ahí Creo que ya puedes Poder el cosacra Te te va a poner un display Un poquito largo Pero te esperamos Simón, ahí va Ay, cómo tardas Lo que llegue el Juan Que me deje comprar el submarino Ah, listo Esas pastas no se iban a servir solas Qué co Acompañé aquí a Alan A dar con el madrazo Para que pueda comprar el cosacra Muy bien Ay, me puse a toser y mi gato se me aventó la yugular No sé si voy tratando de salvarme ¿Quién? El gato de patas No sé si tratando de salvarme o tratando de afectarme peor Te voy por la pala Agarra a la gato ¡Al momento! Quítese de la tuba de mi hijo El gato horrible Ahí está, señores ¿Quién son? Alan está garciando en el antro Ah, se fue al bocolito ¿Por qué está vibrando mucho aquí el mando? Ah, ya Ahí va lo bueno, jóvenes Ay, esto ya se trabó De aquí va a salir un clip de mí, ¿se acuerdan? A los dos días lo voy a ver en YouTube Shorts de Bindi Una de esas cochinísimos Clips Ya no se llama Twitter ¿Por qué se me aventó la yugular? Ah, ya es X Ahora es X Lo que va a pasar es que Lo que va a pasar es que Lo que va a pasar es que en lugar de buscar Twitter videos Entendí esa referencia ¿Qué co? Lo que va a pasar es que se van a poner locos De hecho, sí su tendencia a esa cosa En Twitter ¿Cómo que está hablando de mota este brother? No le sabe lo de hoy es el foco Es que es como del 2013 Dale chance No está actualizado este brother ¿Qué cree que voy a pasar en Genentef Auto 6? ¿Quién sabe? Pues yo creo que va a haber más bugs No tienen nada de ingenio Ni en los nuevos DLC Entonces no saben Muchos bugs Muchos y mejores Muchos bugs pero como en HD Mejor que le agreguen algo al red Le agreguen algo al red No, pero eso está No creo Interesante la historia del El GTA 6 Que dice que Va a ser como el Bonnie Clay ¿Ah, sí? Sí Sí Se van a ser Estos personajes Masculino Femenino Y este La morra va a ser latina Bueno El bebé Y el uno de los bebés Me va a ver No Me va a saludar Me va a decir Hola El rama viene Bien chismoso Pero bien chismoso Mal Con todo el chisme Bien mal Es que lo soñé anoche Fue su sueño Y además si sale el 6 Llama el uno Va a tener que ser En consolas de nueva generación Aparte Obvio Obvio Puro Consola Next Gen Me vuelvo a esperar Diez años Para jugar Si hay que ocurra Otra pandemia COVID-10 Ya mandaron la cosa A esa No, todavía Ya acabaste la Apenas Listo Ya Ya Me dejó Ya Me dejó Ya Se tarda Ya Se tarda un rato En la En la disco Y hablas con la novia De Trevor También La mamá de él Submarino Si yo lo puedo comprar Submarino El Trevor Bien enamorado De la doña Bandera Bandera de México Ahí te va Anos de Corea Ah, es uno de esos Coreanos Ah, pues yo soy Plinco Así que no No puedo quejarme General General Blinco General Muele la pena El sonar Sí Este Sí Pero luego tienes que comprar El estoreador Para que valga la pena Cuando seca Luego Te empapas Te subo Ah, cómprale El esparro De una vez Ese si lo vas a ocupar Ese cuál es El helicópterito Ah, ya El helicóptero que trae Incluido Ese si de una vez Si lo ajustas Ya incluyes No se me ajusta Necesito cinco millones ¿Se va a servir para hacer las misiones? Cinco millardos para todo Con el helicóptero Sí, cinco millones Entonces quítale el sonar No, pues le quité todo Nomás es el helicóptero Lo que huele un montón Entonces quítale el aire acondicionado Y el stay No, quítale el sonar Ese helicóptero Al rato A ver si lo puedes conseguir Quítale los amplificadores Y el crossover El crossover Como quiera Ya trae su presora ¿Cuál es ese? ¿La motula que andabas hace rato? No ¿Ese no era mía? ¿No era tuya? La encontró por el ladrón Impostor Ajá, era la mía entonces Ay, sí, ¿verdad? Como que esa es mía Sí, porque es plateada Si es cierto Como agarre el esparro Ese no es el inspector De opresores Ay, sí, es cierto Que sobrequera para... Llegó a la neta Llegó a la neta Dijo Inspector de opresores No puedo creer Bueno, ya nada Esperamos a Vindria ¿Qué pasó? Yo lo estoy esperando ¿Quién lo va a mandar? Juan Yo Listo, ya Ya compré el submarino Excelente Ya estoy Ya tenemos un submarino, banda Pero no tengo casa ni autos Jaja Pero ahora voy a dormir en el submarino Voy a vivir en el submarino Sí Ya ahorita con el golpe de Juan Te alivianas a comprarte una casita Giganto, giganto Nice Cómprate una de las así más básicas Ya después te compras una buena Pero asegúrate que sea mujer Porque la última... Vamos, se llevó a casa Capuchino Capuchino Ya les envié la invitación Ah, es que Juan no es de cabello Es de cabello chido No es un asunto racial ¿Qué? ¿Por qué me soltó en la cinemática De que llegó un menado Alante? Alan sigue viendo cinemática No, ya no, ya no Juan Es que ahí viene Bruce Willis Alante ¿Por qué me lo están presentando? 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 Ah, ¿el DJ? ¿El DJ? Sí Ah, DJ Grañas Ahorita que me metí No, ya Acepta misión Ahí se ven DJ Pelos necios Johnny, la gente está muy loca Ay, me da mucha ternura Aquí llega Nivel 338 Vendrían 390 Mi factor de 360 Y Alan Star 14 Ah, nomás dale chance Nomás dale chance Que me interesa a dar el A jugar que ya tienen las mañanas Y ahora Nivel 20 Si hay un amigo así, ¿no? De que todos saqué con un skin bien chido Y uno con una bolsa de papel en la cabeza No, sí, que se lo Ay, yo sí tengo bolsa de papel No A ver, el Juan 55% Aguante Ahí te lo vamos a ver Lo descubrieron Lo descubrieron Vamos a ir de noche Para que se El aviento es distinto De Lala Va A ver No, va a ver las dos cámaras ¿Están todos de acuerdo? Sí Un 10 Yo ya Entonces ya está Obvio Porque tú tienes 40 millones Juan 44 Tienes 44 millones Ah no, 45 ahorita ¿Y por qué vive debajo de un puente? Me gusta el puente Me atreve buenos recuerdos Yo gano un poco más La señorita 92 millones ¿Cuánto tienes tú? 90 millones No 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 No, es que ya llegamos No, cómprate el cosado Tú solo escúchanos Cómprate el cosado Igual para los 10 Asegúrate que seamos Vamos Los llevo al complejo Intentaré no morir otra vez Sería lo mejor Por una cámara Sigue a Vendria 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 te va a ayudar A despejar Y tú Ves solo detrás de él Vendria Vendria conoce este complejo Como si viviera en el Ay, mi caso Ay, mi caso Cuidado con Calacarlos Porque si te ve Adiós, Nicanor ¿Y si quién es? Muy callado Nadie sabe Don Gato Así fue en bautizado a Calacarlos Como Calacar Porque se ve como una Calaca En el En el En el En el radar Sí, sí Por ahí Juan Está como mal de la cabeza O algo Así que Es que si te lo hicieron Sin cerveza Juan se pone mal De la cabeza Quiero Matar A ver ¿Por qué no me sale Que ya elijo esto Como ruta? Ah, ya No Ay, ¿qué onda? Ay, ¿qué onda? Bienvenido al Streaming Show Gracias por los buenos deseos Ahí está Hola 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 Confirma en la agrota Vamos a tratar de jugar a Fortnite Ahí Fue bien chido El Fortnite Juega mucho mejor que el Chumi Y que yo Uy Ok, vamos hermana ¿Qué? Este, sí Yo también voy Juan Yo también Míralo No Vendría 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 Yalan Del lado derecho Ahí matamos Esto Vamos por aquí Entra la cámara Espérame, espérame, espérame Luego viene uno del pie A ver Tengo el de la derecha La parte pie Una Dos Tres Perdón No Eso fue Alarma Eso fue yo Eso fue yo Me voy a ir Vámonos de aquí Ay, 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 ay Me tocó Calacarlo No empezamos la morición, ¿no? Sí Sí, pues vamos a empezar Maté Calacarlo Ay, no No es cierto No lo maté Solo lo derribó ¿Dónde está Calacarlo? Lo ando buscando Ahora sí Ya lo maté Ya me encontró Ops Órale, como en el barrio En el barrio No me estoy quemando Ay, me quedaba una vida Ay, no, se murieron No Y da solo ayuda Ustedes ya lo querían matar A Calacarlo Ay Oh, no Mátenme Puedes aventar una molotov Y Me corté el fuego hermano Ya sé, pero me gusta que me mate Oye, extraño Haces cosas muy raras, piché Como en toda la bóveda Ah, no La seguimos Superviviente No, tú nos morimos O sea Efe Pero que Todos denle RT Es para Reiniciar rápidamente Va Reiniciar rápidamente Ok Ya Con este cabrón No fui yo 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 Ahora sí, Alan se quedó sobreviviendo hasta el final Llega la Montserrat Llega la Montserrat Mira la Montserrat Tú puedes vendría Tú no te salgas de una turbina Ahora, yo sabía que estaría bien ¿Qué es lo que es posible? Tengo dos razones en el final Ahora, vamos a ir por la venta Llega la Montserrat 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 Con calma Porque ya no vamos a ser delote Pero Viene Luego matamos la cámara Ve por la llave, hermano La cámara Y luego Nos seguimos caminando por acá A este hay que dejarlo en medio del pasillo, ¿verdad? A este hay que dejarlo en medio del pasillo Ajá Matamos a este que está Viendo para la puerta de allá Luego Matamos a este que viene aquí Bueno, yo tomo la cámara No hace más fácil Uy, ya están las llaves Ah, bueno, va Luego nos vamos aquí Para tenerlo Esperamos que pase ahí El de las escaleras No, no, no Ya se va, ya se va, ya se va Sí, ya se regresa Y entramos a la oficina Sí, hay que esperarlo ahorita Va Sí, se va hasta allá Y luego regresa Ahorita que se venga acá Toma la cámara Y ya cuando vaya medio del pasillo Lo agarra Ya están las dos tarjetas, mira Uy También Agarro Ah, míralo Está Ve aquí al escritorio Y abre un cajón que está por aquí Para que te den un aroma dorado Ahí viene el vato Dale a la cámara No, 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 toma No, deja ¿Qué pasó? No, no, deja ¿Qué pasó? Era más durada la existencia Para abrir el cajón del escritorio A ti, para mí, no Pero la llave es para todos Ese se desapareció, ¿verdad? Dice para cortar el cuadro ¿Cuál cuadro? ¿Esto es el cuadro? Se murió ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Quién está jugando? ¿Qué hay aquí? Nada Ya, pero ha sido como... Me quemo, banda. No, no. Alan está que arde. Ay, algo tronó. Ay, antes de algo está tronando, qué loco. No, no. Eso está muy raro. ¿Habrán visto un cuerpo? No. Pero pues, ¿dónde había cuerpos? No, todavía no. Pero... ¿Ustedes dejaron alguno en el otro patio? ¿Ustos qué? ¿Dejaron algún cuerpo en el otro patio? No. ¿Dos? ¿O tres? No sé si la vería Calacarlos. Podría haber sido eso, pero... No creo... Sí, de la ruta de Calacarlos quedó alguno. A lo mejor uno, sí. A lo mejor uno, sí. Pero... No. Bueno, a menos que hayan cambiado la ruta. A menos que hayan cambiado la ruta. A menos que hayan cambiado la ruta. Sí, es que ahorita ya no se pueden dejar así como para que pasen otros monos porque sí se alertan. A menos que hayan cambiado el tiempo y no se han cambiado el tiempo. ¿Quién está aquí? A menos que hayan cambiado el tiempo. A menos que hayan cambiado el tiempo. No, no. pongamos la prueba le muevo aquí, le muevo aquí no, mira ahí, enoja este ahí va enoja de aquí no, no no, no, no ahí va otro después un cabello eso está bien está bien eso está bien ya no, hombre, llevé la puerta, banda y creo que se salió la llave está más fácil que malta se va a durar, ay no, como que la queme son tu cielo, si lo va a lograr, lo va a lograr con que salga del complejo salga del complejo y como lo, con el gas, solo que no se incendie ahí, que no llega a tope y no me quema ajá así me lo voy creo que el hijo es por pasta no, que pasa lo tengo, lo mantengo, lo mantengo, lo mantengo, lo mantengo, lo mantengo, es como un auto el acelerado me lo mantengo ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ahí va, ahí va ahí va, ahí va el cine se coñó, es lo que valen millón ahí se atorna es que si no se va a recalentar tampoco se tiene que estar los límites, esta cosa allá y ahora ahora saliendo Manu y no, cierto, no, no, por lo menos si, así Manu y izquierda, vamos por el elevador dios, perdedores dice que no puedo va a tener que hacer la cerradura como que no puedes y va a tener que hacer la de allá no, dice que no puedo hay una cerradura a ver si no te disparan no, lo que pasa es que lo esperan hasta que ya si si no 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 sé se supone que si debe dejarlo pasar no me dejó loco me pagaron por ser socio y listo ya la vía ya la vía ya la vía cuidado porque ahí hay un guardia detrás de la puerta ahora sí está detrás de ti ándale que no me dejó a la derecha a la derecha con las escaleritas esas que están enfrente de ti ahí por esa puerta ahora sí ya no ahora sí ahora sí ahora sí creo que lo tiraron las peñillas creo que no fueron todas sus fuerzas tal vez no reiniciará pero eh ya lo tenía una vez nada de salir y es un avance ya lo tenía el collar ahí abajo de lloro juan debería de haber y donde tienen cuadros y tres cuadros creo que tengo un cuadro en la oficina nada más se estaba medio medio leve de cosas ay 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 tú ay no ya se enojaron o no ah no Juan no aquí es mi lateral a la izquierda una dos tres el hombre con perry por él pues es que todos aquí no hay problema porque no pasa que a la carlos así es por aquí sí hay uno en el mío no en el cráneo vaya escalaca voy por un agua la cámara y ya y por donde intentó salir hace rato para ir robando el objetivo mientras voy a la de la oficina de la barba a cada vez que cada vez que estamos oye faltó un guardia tengo la otra llave ya tengo la otra llave que estaba acá del lado de la red listo ya la llave del total vamos hermanamente ya vamos a estos primeros los de abajo abajo aquí estoy necesito uno con la tarjeta una dos tres voy hermano ahora listo corre esconderte aquí nada más hay billetillo he visto un billet y ya estoy aquí no pues si hay que ir por el billet de la otra donde está la otra hermana el primero a la izquierda hay dos porque ya ellos están agarrando los cuadros de visión que pasó yo no fue ni yo no creo que sirvieron en cada vez pero a ver ¡Tú dale, tú dale! ¡Ah, pide! ¡Ah, pide! ¡Ah, pide! ¡Vámonos! ¡Ya? ¡Va! ¡Va! ¡Ejo como un snack! ¡Ay! ¿A qué es snack? ¡No, pide! Ya, me puse blindaje ese pesado Bueno Hermana, armate de blindaje Vente, vámonos por acá ¿Cómo lo hago? Aplanarse el de... ¡Ay, ay, ay! Ok, vámonos Vámonos ¡Ay, Kala Carlos! Corre, corre, corre ¿De qué lado anda? Corre, corre, corre No, mataron a Vindria Hay que recorrer el objetivo El Coya El Coya, da ahí A ver ¡Come mierda! ¡No! Me descompetearon No, no manches, está cercaísima del Kala Carlos que veo el objetivo Ah, si sientes es Kala Carlos Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy Está al ladito de él Está al ladito de él Aguantame, aguantame Aguantame, aguantame Aguantame, aguantame ¡Venieron! 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 ¡Morirá, por puta! ¡Ay, no lo veo! ¡Cúbrate! ¡Mierda! ¡Está al lado de Kala Carlos! Corren, 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 corren ¡A la puerta, a la puerta, a la puerta! ¡A la puerta, a la puerta! ¡Corre, Alan! ¡Yo estoy muerto! ¡Ah, no, es Vindria! ¡Ah, es Vindria! ¡Alan, nos vemos desde el cielo! ¡Alan, nos vemos desde el cielo! ¡Alan, falleció otra vez! ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto! ¡Nos vemos pronto! ¡Vámonos! ¡Ay, corre! ¡Mueve tus piernitas! ¡Uy! ¡Con la vuelta de Alan, no es mejor! ¡Ay, no! ¡Ahí viene el hombre! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Díganle aquí, o sea, del mundo malparido! ¡Me quedé sin policía! ¡Ay, no me acuerdo cómo bajar por aquí! ¡Solutamente así ya! ¡Solutamente así ya! ¡Pues sí! ¡Así como Juan! ¡Sí! ¡No tan así, pero sí! ¡Ay! ¡No llegué a otra vez! ¡Ya! ¡Me raste la cara! ¡Hola! ¡Esta vez creo que lo podrías romper! ¡Uy! ¡Qué similar! ¡Vale! ¡Un balazo! ¡Un balazo! Y es que ya también, hasta porque pasa una mosca, aquí se prende la alarma. ¡Alarma! Hay que ensayar otro recorrido. ¡De hecho! Es ofendiente, pero ya no volvemos. O sea, ok. ¡Ay, no! ¡Vamos a comer! ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me están disparando, hermano! ¡Ya casi, hermano! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Ya casi! ¡Ay! ¡열pa, Moal! ¡Corpa! ¡Ay! ¡Chá! No diga No diga No diga Pero ahorita revives Más Excelente Excelente Medio millón Hola, puedo jugar ahorita que termines El callo, bro Cerecita ¿Estás en Xbox? Cerecita Ay, no ¿Cómo? ¿Es raro la entrada de la sesión de GTA? A mí también me pasó Come calzón, GTA ¿Te dolió cuánto te cayó, Alan? 700k Ah, muy bien Es excelente Ahorita checa si sí se te guardaron Porque no vaya a ser un error Si estás en Xbox, claro ¿Qué puedes enterar? Creo que los hermanos botadero Todavía van a seguir jugando Ya me voy a ir a mimi Yo también Yo también ya voy Pero hoy acabé Pero Podemos No, Angel No be silly Mañana Bastante seguido Ay, me sacó Y a mí también Por eso hay un Señor gordo Que así yo Bueno, pues digo Nada más Checale en el En online Cuánto Cuánto tienes Alan Métete así como que Una sesión random Supongo que ya no vamos a aprender nada Creo que nada Creo que se acabó Todo Se acabó por ahora ¿En qué juegas? A mí no me sacó El Xbox ¿En qué plataforma? Es que el series No me sacó Juan también tiene un series ¿No? Sí, sí Ah, ¿juegas en Xbox? El series Nice ¿Cómo es tu Tazo? Diez minutos Hoy ya no vamos a jugar Ya no vamos a jugar Vamos a cortar ya el stream Pero Con gusto Si quieres mañana 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 es sin falta Mañana como Creo que a las 8 Si no es que antes Ya estamos jugando Ahora Mucho de la noche Si es que Sí, porque a mí Ya estoy viejito Ya estoy viejito Aquí dice que tengo Un millón Que cientos Miguel Ah, excelente Entonces Si estás bien O si no Agrabe No, agrabe Aparezco Igual En el Xbox Ah, mira Jugando Vidrio Ven aquí Adelante Toma eso Sí, se arma Se arma Se arma Entramos a juegar Le disparé a Alan En la carota Todos me maté Adelante Adelante Ah, es que los últimos Como 5 o 10 minutos Nos matamos a muerte Así Nomás porque así Uh, sí Golpe superado Cayo perico Vamos a ver 213 mil Alan le dieron 781 mil Sí Vamos, muy bien Ya tienes para un cochecito Y una casita más Y el Cossack Se fue bien a Alan Se fue bien a Alan No, y te hicieron una sesión A mí me dieron 7 mil dólares Por matada a Juan Ah, sí Traía Traía de compensa No, no he estado más orgulloso De los casi 2 millones Que ganó esta noche Y uno de los 20 dólares Por matar a Juan Sube Alan Te voy a llamar a Se licita Muchas gracias por estar acá Y claro Eres bienvenido A jugar Para ver si te gusta Y a ver si lo puedes comprar Gracias A Alan Eddie Juan Por haber estado aquí Gracias Vindria Bye Amigos Descanse Nos vemos Vindria amigos A la próxima Nos vemos mañana Para seguir jugando Muchísimas gracias Vindria amigos Estuvo super cool A Spefun A Severo A Lissedria A Toxic A Aldebaran Muchas gracias Aldebaran Por todos los beats Que donaste Super Ojalá También verte por acá Otra vez Y Vamonos Formando parte De El cuerpo de una meta Cada vez más grande Rai Sericita Te esperamos mañana Para jugar Como no Como si Ay Chumi ya cortó También se fue a dormir No Bueno Ni modo Vamonos Con Con